¡Aquí está! ¡Capturen y detengan tantos objetivos como puedan! Queremos tomar los objetivos enemigos si queremos permanecer en la batalla. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estamos a la mitad y vamos ganando! ¡Sigan adelante! ¡Much amamos de perder el objetivo, Águila! ¡Aquí está! ¡Los ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No se leen! Se perdió el objetivo Ballena. ¡No se leen! ¡No se leen! ¡Atención! Perdemos el objetivo Scorpion. Se perdió el objetivo Scorpion. ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Tja! ¡Guarda el polvo! ¡Saniteta! Atención, ahora se perdió el objetivo dragón. ¡Guarda el polvo! 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 L'objetivo Scorpion, ¡fonsi! ¡Lafle, granate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se relajen! 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 ¡No se relajen!